Usted no está sirviendo con su programa de gobierno a la sociedad catalana. Está sirviendo al PSC, esa estructura elefantiásica, extractiva e insaciable llamada PSC. No solo no acaban con ninguno de los 200 organismos inútiles que ya tenía la Generalitat de Cataluña, sino que añaden unos cuantos. Convención Nacional, más recursos humanos del PSC. Consorcio de Inversiones, más recursos humanos del PSC. Nuevas consejerías, más que nunca. Oficina de selecciones, delegaciones en el exterior como nunca. Autoridad aeroportuaria, foro por la paz. Qué bonito, efectivamente, sobre todo para los que se van a colocar allí, todos del PSC. Les van a faltar afiliados para tanto chollo, señor Illa. Pero hay que reconocer que el mensaje es potente. Le trasladan ustedes a la sociedad catalana que si te afilias al PSC, algo te cae. A corto plazo es un mensaje potente para generar una red clientelar. Pero a medio plazo ese tipo de mensaje y de políticas destruyen, destruyen por dentro cualquier tipo de sociedad. Y ha ocurrido siempre. Y en ese sentido quisiera recordarles a Esquerra Republicana y a Junts que el PSC se dispone a ocupar con K todas las instituciones catalanas, como está haciendo Sánchez con el conjunto de las instituciones españolas. Cuando eso ocurra, señores de Esquerra y de Junts, no lloriqueen como niños pequeños España mala, España caca. Los culpables de que eso ocurra serán ustedes por mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa y por traer el sanchismo de la mano del señor Illa a Cataluña. Pues bien, Sánchez, como decía al principio, traslada al Prusés al resto de España y Salvador Illa nos trae el sanchismo a Cataluña. ¿Qué puede salir mar? Ese es el resumen de la situación actual.